Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes. Y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Mariano, y en el día de hoy te traigo otro caso más. El caso de Brittany Drexel. El Spring Break es una semana en la que los jóvenes de Estados Unidos toman un descanso durante la primavera y aprovechan para viajar en grupo a distintos destinos turísticos dentro o fuera del país. La historia que nos ocupa en esta entrega comenzó precisamente durante las vacaciones de primavera de 2009 y tuvo como protagonista a una hermosa adolescente llamada Brittany Marie Drexel. Una chica con un futuro prometedor. Brittany nació en Rochester, New York, el 7 de octubre de 1991, fruto de la relación entre dos adolescentes solteros, Dawn y John Kyoglu. Tiempo después del nacimiento de su pequeña, Dawn se enamoró de un militar llamado Chad Drexel, quien además de casarse con ella, adoptó a su niña cuando todavía era una bebé. Él amaba a la pequeña como si fuera su propia hija, y así la crió. Poco después, la familia creció con el nacimiento de otra niña, Merisa, y de un varón, a quien llamaron Camden. Eventualmente los Drexel se mudaron a Chile, un barrio en las afueras de Rochester, donde establecieron su hogar hasta que en 2008, los padres decidieron separarse. Brittany nació con un raro trastorno oftalmológico que requirió varias cirugías. Como resultado, Cassie no veía por su ojo derecho. Además, usaba lentes de contacto color turquesa, lo que le ayudaba a disimular su tendencia al estrabismo. La adolescente era muy coqueta y le gustaba el modelaje. Según su mamá, siempre iba muy bien arreglada y le gustaba cuidar su cabello y su maquillaje. De hecho, decía que quería estudiar cosmetología, aunque también le gustaba la idea de convertirse en enfermera. Brittany tenía su corazón puesto en el fútbol. Y era una jugadora tan hábil y rápida que se convirtió en titular del equipo femenino de la secundaria Gates Chile. Aunque era una persona muy alegre, durante su adolescencia comenzó a mostrar alteraciones en su estado de ánimo. Cuando sus padres se separaron en 2008, la jovencita entró en crisis y se deprimió. Chad y Brittany eran muy cercanos y ella lo extrañaba profundamente desde que él se fue de la casa. Esa era la situación familiar cuando llegó la primavera de 2009 y Brittany le pidió autorización a su mamá para viajar con sus amigos a Myrtle Beach, en Carolina del Sur, con motivo del Spring Break. Conociendo los desmanes que suelen ocurrir en las vacaciones de primavera y considerando que los adolescentes planeaban viajar sin la compañía de un adulto, John le negó el permiso a su hija. Brittany tomó muy mal la negativa de su mamá y durante varios días insistió en el asunto, pero a pesar de sus esfuerzos, John no cambió de parecer. Entonces, aparentemente resignada, la jovencita preguntó si podía pasar la semana de vacaciones en la casa de una amiga. Como la madre sabía que su hija no la estaba pasando bien por la situación familiar y que su estabilidad emocional en ese momento era frágil, pensó que le haría bien relajarse. Por eso, accedió a dejarla pasar sus vacaciones a partir del 22 de abril en la casa de su amiga, que vivía en la misma ciudad de Rochester. Madre e hija conversaron el sábado 25 de abril, cuando Brittany llamó y sin ofrecer demasiados detalles, le dijo que estaba en la playa. Como hacía calor y la costa del lago Ontario, cercano a Rochester, es conocida como playa, a Dunn le pareció algo normal. Sin embargo, horas después, a medianoche, una nueva llamada telefónica hizo que el mundo de la madre de familia se pusiera de cabeza. Al atender escuchó la voz de John Grieco, el novio de su hija. El muchacho le dio una noticia que ningún padre espera recibir. Brittany había desaparecido. Don entró en pánico. Su hija de 17 años no aparecía y le había mentido. No estaba en la casa de una amiga como le había dicho. Contraviniendo sus órdenes, se escapó con sus compañeros de estudio a Myrtle Beach, en Carolina del Sur, a casi 1.300 kilómetros de distancia, para pasar las vacaciones de primavera. Don no se había equivocado cuando tuvo a la corazonada que la llevó a prohibirle ese viaje. John compartió con la afligida madre la información que él conocía. Aunque no viajó con el resto del grupo, había estado todo el tiempo en contacto con Brittany. En sus mensajes telefónicos, ella le dio todos los detalles de sus vivencias en Myrtle Beach. Brittany viajó con sus amigos Jennifer y Philip Overture, y Alana Lipa. Al llegar, se hospedaron en la habitación 301 del Hotel Bar Harbor, en Ocean Boulevard. El lugar era perfecto, quedaba cerca de la playa y de todos los centros de diversión. La jovencita se sentía libre y sin preocupaciones. Sin embargo, en algunos de los mensajes que le envió a su novio, ella le contó que se había sentido incómoda con sus amigos, y que habían tenido algunos problemas, por lo que comenzó a salir con otras personas. El mismo 25 de abril, su último día en el lugar, le escribió que estaba tan molesta, que ardía de ira. Precisamente esa noche, la adolescente, fue a ver a un conocido suyo con la intención de despedirse. Se trataba de Peter Brosowitz, un promotor de clubes nocturnos de 20 años de edad, que también estaba de vacaciones en Myrtle Beach. Una de las versiones sobre el inicio de la amistad entre Peter y Brittany, dice que se conocieron la noche anterior en un local cercano. Otra, refiere que se habían conocido dos años antes. Independientemente de esto, lo cierto es que el muchacho, se encontraba hospedado en el Resort Blue Water, situado al sur del Hotel de la Chica, a unos 2,4 kilómetros sobre la misma avenida. A eso de las 8 de la noche, Brittany se dispuso a salir. Le dijo a John que al regresar empacaría sus cosas, le entregaría unas prendas de ropa a otro amigo, y dejaría todo listo para emprender su viaje de retorno a casa al día siguiente, y volver con su madre, como si nada hubiera pasado. Brittany tardó casi media hora en atravesar el Ocean Boulevard, para llegar hasta el Blue Water, donde conversó brevemente con Peter. Un poco antes de las 9, por lo que le escribió a John, ella emprendió el regreso a su hospedaje. La chica y su novio siguieron intercambiando mensajes, pero a las 9.15, ella dejó de responder. John comenzó a preocuparse, y se comunicó con los amigos que habían viajado con Brittany a Myrtle Beach. Nadie sabía nada. La joven nunca llegó de vuelta a su hotel, y todos se preguntaban dónde estaba. Entonces, John llamó a un amigo que era infante de marina, y estaba destacado en Carolina del Norte. Le pidió que condujera hasta el estado vecino, para reportar la desaparición, en el departamento de policía de Myrtle Beach. En la mente de John, surgió la sospecha de que alguien la vio caminando, y le ofreció llevarla. Pensaba que su novia, se había subido a un auto, con la persona equivocada. Sin señales de vida. Tras enterarse de la desaparición de su hija, Dawn se comunicó con Chad, y ambos viajaron a Myrtle Beach, para unirse a los esfuerzos de búsqueda, y seguir de cerca la investigación, que las autoridades comenzaron el 26 de abril. John, de 19 años, tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Según le declaró a ABC News, días después de la desaparición, el joven tomó un descanso de la escuela y el trabajo, para ayudar a la familia de Brittany. El angustiado joven dijo que ella siempre había estado presente, en su vida en Rochester, por lo que le resultaba difícil, permanecer en la ciudad sin su presencia. Los días y las noches que siguieron al 25 de abril, familiares y amigos esperaron ansiosos, que Brittany diera señales de vida. Pero los días de angustia se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. Nada los había preparado para la agonía, que tenían por delante. Las primeras averiguaciones, llevaron a la policía a la habitación que Brittany ocupó, durante su estadía en Myrtle Beach. Allí, encontraron su valija abierta y su ropa. Solo faltaba lo que llevaba puesto, y su celular, que se quedó sin señal desde la madrugada del domingo. Este era un detalle que hizo flaquear a Dawn, quien le declaró a ABC News, que no era propio de su hija, no llamar a su familia, y que su corazón estaba en permanente agonía. También dijo estar segura, de que su primogénita no había huido, y que algo extraño le había pasado. La policía también visualizó las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel Blue Water. Estas registraron su entrada al vestíbulo, donde esperó a Peter. Aproximadamente 10 minutos después, a las 8.45, salió de las instalaciones del complejo hotelero. Las grabaciones también permitieron confirmar cómo iba vestida esa noche. Llevaba puesta una camiseta estampada en blanco y negro, un short oscuro, sandalias claras, y un bolso beige. Como parte de los esfuerzos de búsqueda, los funcionarios de la oficina del comisario del condado de Charleston, sobrevolaron el área en helicóptero. Por otra parte, los investigadores rastrearon la señal del teléfono del adolescente, a lo largo de la ruta 17 de Estados Unidos, hasta que la misma, se perdió abruptamente la mañana del 26 de abril, cerca del límite entre los condados de Georgetown y Charleston. También siguieron todas las pistas aportadas por personas que creyeron haber visto a Brittany la noche del 25 en una parada de autobús y en distintos lugares cercanos a la playa. El registro de las zonas señaladas se extendió sin éxito, durante 11 días. Los padres tuvieron un rol muy activo en la búsqueda y mantuvieron un contacto permanente con los periodistas, quienes, desde un primer momento, siguieron los pormenores del caso. En distintas declaraciones, la familia manifestó sus sospechas sobre el papel que tuvieron en la desaparición, los compañeros de viaje de Brittany, y el joven a quien visitó la noche que se perdió su rastro. Peter se defendió ante los medios en compañía de su abogado, y aseguró que no tuvo nada que ver con la desaparición de la joven. Después de entrevistarlos e investigarlos, la policía también descartó al promotor y al resto de los amigos de Brittany como sospechosos. Ninguno sabía nada. A pesar de esto, Dawn estaba segura de que Peter escondía algo. En 2010, ambos discutieron acaloradamente en el reconocido programa de televisión Dr. Phil. El joven estaba enojado porque sentía que los señalamientos en su contra habían dañado su reputación. Ella estalló y lo increpó. Le reclamó que él no les dijo a los investigadores que la había visto antes de que se reportara su ausencia. Él respondió que simplemente no era su niñero. La búsqueda de Brittany se extendió por años y abarcó todo el territorio estadounidense. Con el tiempo, los investigadores se fueron quedando sin pistas y sin sospechosos, y el caso languideció. Pero, en 2016, hubo una reactivación cuando el FBI anunció que habían comenzado a considerarlo como un secuestro seguido de un asesinato. Aunque esto significaba que su hija no volvería a casa, Dawn pensó que, con ese nuevo impulso, al menos sabrían qué fue lo que le sucedió a su amada hija. Según trascendió, este giro comenzó a darse con base en informaciones aportadas por un delincuente convicto, Taquan Brown, el reo, que acababa de comenzar a cumplir una condena de 25 años por homicidio involuntario. Le dijo al FBI que vio a Brittany varias veces después del 25 de abril de 2009. También afirmó que presenció el momento en que el adolescente fue asesinada por un joven de 17 años llamado Timothy Dashaun Taylor, quien había sido juzgado y condenado por un robo perpetrado en 2011 y se encontraba en libertad condicional. Taquan aseveró que se encontraba en el patio de una casa haciendo un pago cuando vio a Brittany salir corriendo después de haber sido abusada por cuatro hombres. Según el reo, mientras la chica intentaba huir, fue capturada por Timothy, quien la golpeó con una pistola y la llevó a otro lugar de la casa. Siguiendo con su relato, el informante indicó que escuchó dos disparos, por lo que supuso que la jovencita había sido asesinada. Agregó que, poco después, también observó el momento en que los hombres sacaban un cuerpo envuelto en una manta mientras decían que pensaban arrojarlo en un estanque de cocodrilos. El Buró Federal de Investigaciones dio por ciertas las declaraciones de Taquan, de modo que buscó a Timothy para interrogarlo. Tras un acuerdo con los agentes del FBI, Timothy accedió a someterse a una prueba de polígrafo. Él respondió negativamente a las preguntas sobre si sabía quién estaba involucrado en la desaparición de Brittany y si alguna vez la había visto en persona. Para los investigadores, él estaba siendo engañoso en sus respuestas y fue nombrado como sospechoso. Según reseñas de medios, como Timothy insistió en negar su relación con el crimen de Brittany, las autoridades federales, en un movimiento inusual, presentaron cargos en su contra, relacionados con el robo por el que fue juzgado en 2011. El abogado del imputado aseguró que los cargos contra su cliente eran un intento de exprimirlo para sacarle información sobre la muerte del adolescente. La jueza preguntó al fiscal si esa era la verdadera razón de los cargos y el representante del estado reconoció que, en parte, que era así. Entonces, la magistrada decidió liberar a Timothy tras pagar una fianza de 10 mil dólares. Durante el proceso en su contra, Timothy no solo se defendió en la corte, sino también insistió en su inocencia a través de distintas entrevistas concedidas a los medios de comunicación. Aunque el testimonio de Taquan no trajo una conclusión al caso, porque nada de lo que dijo pudo probarse, la policía y la opinión pública continuaron creyendo que Taquan decía la verdad sobre Timothy. La familia de Brittany necesitaba respuestas. Don, quien se había vuelto a casar con un hombre llamado Bob Plekhan, anunció en 2018 en una entrevista con Live 5 News en la que estuvo acompañada de su pareja, que habían decidido contratar a un investigador privado para hacer que el caso progresara. Por su parte, el FBI ofreció una recompensa de 25 mil dólares para quien proporcionara alguna clave que condujera a resolver el misterio. En mayo del 2022, el caso de Brittany entró en una nueva etapa. Lejos del ojo público, los investigadores continuaron analizando las pruebas y buscando nuevas pistas, y finalmente, hicieron un hallazgo extraordinario. El 4 de mayo, los efectivos del condado de Georgetown arrestaron a Raymond Douglas Morey por obstrucción a la justicia. En un primer momento, la policía no quiso dar detalles acerca de su aprehensión, pero se rumoreaba que tenía respuestas sobre lo ocurrido a Brittany. El arresto de Raymond despertó la suspicacia de los periodistas. En los registros de la cárcel en línea se revelaba que al detenido se le había asignado una fianza de 100 mil dólares, pero la misma fue retirada una semana después, por lo que permaneció privado de libertad. Si bien en ese momento no se conocieron los motivos, era evidente que la policía había encontrado pruebas en su contra que impedían su liberación. ¿Quién era este hombre y qué relación podía tener con el caso? Comencemos por el principio. Una vida de perdición Raymond nació en 1961 en Georgetown, una localidad de California, Estados Unidos. A decir de una expareja, tuvo una infancia traumática, marcada por una madre alcohólica y un padre violento. En su juventud sirvió en el ejército y eventualmente se casó y tuvo tres hijas. Los archivos policiales detallaban un extenso prontuario como agresor de menores. El 15 de diciembre de 1983 fue sentenciado a 40 años y cuatro meses de cárcel por agredir sexualmente a un menor de 14 años, a quien le infligió grandes lesiones corporales. Además, enfrentó otras causas por agresión sexual con fuerza, amenaza de violencia, actos lascivos y agresión sexual a un total de seis niñas, entre ellas a una menor de nueve años. El reo salió en libertad en 2004, cuando tan solo había cumplido la mitad de su condena, y en 2008 fue multado por exposición indecente. Más adelante, en febrero de 2009, fue multado con 250 dólares por no haberse reportado en el registro de abusadores sexuales, como establece la ley. Mientras pagó su condena, en la prisión estatal de California Solano, Raymond conoció a Ernie Merchant, un hombre que se convirtió en su amante y confidente. Cuando ambos estuvieron en libertad, se mudaron a Georgetown, donde convivieron hasta mediados del 2008, cuando Ernie lo dejó, al descubrir que él era infiel con la enfermera Angel Vause, y que se había regresado a una vida de fiestas. Ernie, quien escribió un libro de memorias titulado Lost and Found, dijo años después que, no se sorprendió cuando relacionaron a Raymond con la desaparición de Brittany. El hombre dijo que su expareja le confesó que cuando cometió el primer crimen contra una niña, lo hizo forzado por un impulso y después de la primera vez, ya no pudo parar. También comentó que a partir de ese momento, se había convertido en alguien distinto, a quien ya no le importaba nada. En otra oportunidad compartió con Ernie una reflexión sobre la liberación de personas que pasaban mucho tiempo en prisión y le dijo que tal vez la cárcel era el lugar al que él pertenecía. El ex convicto también afirmó que un par de días después de la desaparición de Brittany, Raymond llegó inesperadamente a su casa con arañazos en su cuello, las mejillas y en la cabeza. Por ese tiempo, ya hacía vida de pareja con su novia Angel, quien, como veremos en breve, jugó un papel fundamental para la resolución del caso. Raymond captó el interés de los investigadores en 2011 cuando un miembro de su familia le sugirió a la policía que el hombre podía estar involucrado en la desaparición del adolescente. En esa oportunidad, registraron el motel donde vivía. Por otra parte, vale la pena comentar que la misma noche de la desaparición de Brittany, el hombre fue detenido por conducir a exceso de velocidad en la zona. A pesar de haber sido considerado como una persona de interés para el caso, las autoridades no lograron reunir evidencia para colocarlo como sospechoso. Pero años después, entre 2019 y 2020, con la ayuda de las nuevas tecnologías, los investigadores analizaron nuevamente las pruebas del caso y aquello que se encontraba oculto salió a la luz. Tecnología reveladora. Los investigadores volvieron a revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia de Ocean Boulevard y recurrieron a la tecnología de rastreo satelital con GPS para conocer la ubicación exacta de la joven durante el tiempo que su teléfono móvil permaneció conectado. Al cruzar la información aportada por las cámaras de seguridad de la vía pública por la que transitó Brittany con la ubicación de su teléfono, pudieron determinar que la víctima avanzó a una velocidad propia de una caminata, pero a eso de las 9.06 de la noche, comenzó a moverse a 55 millas por hora, el equivalente a 88,5 kilómetros por hora, lo que indicaba que había subido a un auto. Según los investigadores, el vehículo se dirigió hacia el sur y rodó durante casi una hora hasta llegar a Georgetown. La última señal de su dispositivo se registró a las 11.58 de la noche en el embarcadero de Paulyard. Por otro lado, siguiendo en detalle el desplazamiento de Brittany, gracias a la información aportada por su teléfono celular, los expertos pudieron dar con una de las cámaras que captó el minuto en el que la joven se subió a una Ford Explorer, que además resultó ser el único vehículo que se encontraba en la carretera ese día, justo a esa hora. Luego, se comprobaría que la camioneta pertenecía a Raymond y que Angel viajaba junto a él como copiloto. Con todas estas pruebas en la mano, los agentes a cargo estaban convencidos de que habían dado con el asesinato de Brittany. Necesitaban actuar con rapidez y blindar el caso. Así, en abril de 2022, los investigadores recurrieron a Angel. No era la primera vez que la entrevistaban. Ella había sido interrogada en 2011, cuando su novio fue considerado como persona de interés, pero en ese momento no obtuvieron nada. Cuando los detectives comenzaron a interrogar a Angel, ella intentó desvincularse de todos los hechos. Afirmó que Raymond y ella no tenían nada que ver con la desaparición de Brittany y advirtió que no lograrían que lo acusara. Sin embargo, cuando los funcionarios la confrontaron con los detalles de la investigación, la mujer se vio acorralada y aunque fue evasiva y confusa, reveló lo que sabía y les entregó a los detectives la información que estaban buscando. En medio de sus respuestas contradictorias, la mujer reconoció que en 2009 vio el rostro arañado de su pareja y aunque aseguró que no participó en el crimen, reconoció que estuvo Raymond aquella noche. En la entrevista, ella lo describió como un hombre abusivo que tenía sueños vívidos y recurrentes sobre asesinatos y solía fantasear con el secuestro de varias chicas. También, reconoció que en distintas oportunidades pensó que él podría haber asesinado a Brittany, pero luego se negaba a creerlo. Además, él nunca le habló del tema. Finalmente, los agentes del FBI lograron persuadir a Angel para que abordara el tema de Brittany con Raymond mientras la conversación era grabada. Gracias a ese audio, los investigadores obtuvieron una orden para llenar la vivienda del sospechoso. We think you have an opportunity here to possibly discuss some things with him about it. What? We think that you both might have some information that I help you with, right? Yeah. And so, we're going to have to continue to investigate this. Right, of course. And we're going to have to continue to talk to people about this. We don't have to here. We don't want anybody to know your business, right? But unfortunately, if what you're saying is true, we've got to continue, right? Because there's a lot of evidence that shows vehicles, drones. What do you think you could do to help us out? This is where I'm asked here. I mean, at the end of the day, we're looking for greatness. The body. We believe that you might be able to help us. And let's just say if Ray was involved in that, then he would obviously know about that. I was, in the beginning, I was very nervous about it. I really was. You know, because I didn't know. I didn't know. And he won't see me, you know. So, and I didn't know. I still don't know. So, does it make me nervous when people bring it up? Yes, it makes me nervous because I'm living with somebody who could have. Right. You know? If you asked him if he was involved, would that be different? He doesn't say no. I mean, I can ask. I can try to ask him. I mean, I didn't. Si bien el registro del inmueble no aportó ninguna evidencia, jugó un papel importante de cara al arresto de Raymond el 4 de mayo de 2022. Según se dijo, él se entregó voluntariamente a los cuerpos policiales cuando se sintió presionado por los avances de las investigaciones. The only person who ever told this story to is my lawyer. The angel never even knew the real story. She never knew. Anyway, when I was going down Ocean Boulevard, I was going along pretty slow driving, I was driving, and pretty walking speed, and I saw the jacks were working, walking along on the sidewalk. I was smoking pot. She noticed that. Walked over through the door and said something about, that smells like good weed. I said, yeah, you want some? Sure. Get in. She hopped right in the back without a problem. And, we smoked the weed. Went down the boulevard and we were just doing small talk. The angel's not really saying anything. But we were smoking the pot. And I said, hey, you want to party a little bit with us? We're going to get some cocaine, you know? She said, sure. So, we started driving. We were just driving around, smoking, talking. And, I started, went right into Georgetown. Went right to a spot where we used to camp out down by the river. And we went down there. And, I was by myself with her because, and she left for a while. She was going to see her son. But she got out of hand and I panicked and she panicked and I strangled her. La confesión. 13 años después de aquella fatídica noche de abril de 2009, los investigadores lograron la confesión del hombre que mató a Brittany. Raymond les dijo a las autoridades que él y su novia salieron rumbo a Myrtle Beach, pero se detuvieron un momento a observar a la gente que paseaba por Ocean Boulevard. Mientras fumaban algo de hierba, fue entonces cuando él puso su atención en aquella hermosa joven de 17 años que caminaba sola por el lugar. De acuerdo con el detenido, ella se acercó al auto y le hizo un comentario sobre la calidad de lo que estaba fumando. Entonces, la invitó a salir a divertirse con ellos y la chica se subió al vehículo. Acto seguido, según su narración, Raymond, Angel y Brittany se dirigieron hasta un embarcadero en el río Santi, conocido como Pole Yard Boat Landing, ubicado al sur de Georgetown, donde pasaron el rato fumando. Esa fue la última localización que arrojó el seguimiento a la señal del teléfono de Brittany. En ese momento, Angel recibió una llamada de su hijo y tuvo que irse para entregarle unas llaves. Raymond aprovechó para intentar un acercamiento sexual con la jovencita, pero ella se resistió, así que la obligó a quitarse la ropa y abusó de ella. Dijo que después de agredir a Brittany, se percató de que lo que había hecho lo podía enviar de regreso a prisión y fue en ese momento que decidió estrangularla. Luego envolvió su cuerpo en una manta y lo trasladó a unos arbustos cercanos. Cuando su novia regresó y preguntó por la chica, le dijo que sus amigos la habían pasado a buscar. En su relato, Raymond admitió que a tempranas horas de la mañana del día siguiente, regresó al lugar y enterró el cuerpo de su víctima en una zona boscosa del condado de Georgetown. Raymond aseguró que Engel nunca supo la historia y que él era el único responsable del crimen. El 11 de mayo de 2022, Raymond condujo a los investigadores al vecindario de Harmony Township, donde fueron desenterrados los restos óseos de Brittany. El lugar quedaba a unos 4 kilómetros de un motel llamado Sunset Lodge, donde Raymond vivía justo cuando la joven desapareció. Más adelante, el agente especial adjunto del FBI, Ray Davis, señaló que la descripción de Raymond sobre la forma como había enterrado a Brittany fue muy precisa. Su osamenta estaba boca abajo, a 6 pies de profundidad, el equivalente a 1 metro 80 centímetros, con la cabeza mirando en cierta dirección. Su identidad fue confirmada a través de sus registros dentales y de análisis de ADN. La investigación se había realizado con un silencio extremo. Querían evitar que se abortara la operación, por eso, arrestaron a Raymond bajo el cargo de obstrucción a la justicia, algo que fue realmente confuso, pero necesario si en verdad querían sacar al sospechoso de la calle. El abogado del 15º Circuito Judicial Jimmy Richardson anunció que Raymond sería procesado por agresión sexual con violencia, secuestro y asesinato. El acusado esperaría el juicio bajo custodia. Había llegado el momento de hacerle justicia a Brittany. El juicio a un monstruo El 19 de octubre de 2022, Raymond, de 62 años, entró a la sala del tribunal en Georgetown. Usaba una muleta para caminar, vestía un uniforme negro y llevaba las manos esposadas a la cintura. La audiencia vio a un hombre cabizbajo, con una actitud que parecía demostrar que se sentía avergonzado de sus actos y a la vez, resignado a una vida tras las rejas. En la sala lo esperaban familiares y amigos de Brittany. En primera fila estaban sus padres, Chad y Don, sus hermanos Marisa y Camden, sus abuelas e inclusive John Taylor, madre de Timothy, a quien se vinculó injustamente con la desaparición de la joven en 2016. El abogado Richardson anunció que Raymond había renunciado con anterioridad a su derecho a una audiencia de fianza y a la lectura de los cargos. El fiscal Scott Hickson procedió a presentar los detalles de la desaparición y muerte de Brittany, habló de la confesión del crimen y de las pruebas que recabaron con la ayuda de la tecnología a las que ya hicimos referencia. En una breve intervención en la corte para declararse culpable, Raymond Morey reconoció que se había comportado como un verdadero monstruo. También dijo que había comprendido que los 20 años que pasó en la cárcel por apusar de una niña de 9 años en 1983 no fueron suficientes para cambiarlo. Agregó que se comportó como un monstruo en aquel entonces y también cuando le quitó la vida a Brittany. Antes de escuchar la sentencia, Raymond reconoció ante el tribunal que había cometido los delitos de los que se le acusaba. Con la cabeza inclinada dijo que no tenía palabras para expresar lo horrible que se sintió desde el día que cometió el crimen. El juez Feral Cothran condenó a Raymond Douglas Morey a penas consecutivas de 30 años por los cargos de secuestro y conducta sexual delictiva y a cadena perpetua por asesinato. Dirigiéndose al acusado, el juez Cothran dijo que con sus horribles acciones en búsqueda de un placer inmediato le había arrebatado la felicidad a largo plazo a muchas personas. Durante sus declaraciones de impacto, los padres de Brittany hablaron sobre su hija y le recriminaron a Raymond por haberselas arrebatado. Visiblemente conmocionados, le hicieron saber el sufrimiento que sus acciones le ocasionaron a su familia, incluidos daños a la salud. Dunn afirmó que dudaba que su hija se hubiera subido voluntariamente a su auto para consumir hierba. Agregó que Brittany había muerto en manos de un monstruo enfermo y pervertido. La madre de la víctima también expresó que su hija había luchado por su vida y que él siempre llevaría las cicatrices de lo que Brittany le hizo. Asimismo, Dunn compartió ante el tribunal que de su hija solo le quedaban sus fotos y sus cenizas que desde ese momento llevarían su cuello. Cuando llegó el turno de Chad, manifestó su pesar al descubrir la forma horrible, repugnante y sin sentido en que fue asesinada su hija. Fuera de la sala del tribunal, la familia de Brittany abrazó por primera vez a la de Timothy Taylor. Su madre Joan se alegró por el cierre del caso, al tiempo que lamentó que hasta ese momento ellos no habían logrado que las autoridades desvincularan públicamente el nombre de su hijo del caso de Brittany. Tras una solicitud del abogado de Timothy, el FBI anunció que el joven ya no era considerado sospechoso, pero no le dieron la trascendencia que la familia esperaba. Luego de conocerse el fallo, el FBI hizo oficial que se había cerrado el largo y oscuro capítulo que tuvieron que atravesar los seres queridos de Brittany y todos aquellos que se dedicaron a descubrir la verdad. En su comunicado, la agencia federal agregó que comprendía que la sentencia no aliviaría por completo el dolor de la familia, pero al menos podía ayudar a sus miembros a seguir adelante. Si bien Don se mostró conforme con el resultado del proceso, a principios de 2023, decidió demandar a Raymond por homicidio culposo y por los daños emocionales que le causó como resultado del asesinato de su hija y dijo que estaba buscando un juicio conjurado. En su demanda establece que tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios por las facturas médicas en las que incurrió durante la terrible experiencia. Según una reseña de WMBF News, Raymond le respondió a la madre de Brittany a través de una nota manuscrita fechada el 3 de abril de 2023 en la que rechaza todas las acusaciones. El abogado del decimoquinto circuito judicial consideró que la demanda era inusual debido a que Raymond se encontraba en prisión y que tenía bienes limitados. Sin embargo, no se descartaba que la misma pudiera ser aceptada por el sistema judicial pero para el momento en que concluimos esta investigación todavía no se había producido una respuesta. Entre tanto Dawn y su familia intentan recuperar el rumbo de sus vidas y buscan ayudar a otras personas que atraviesan circunstancias similares. Ellos conocen del miedo, la culpa, la incertidumbre, la impotencia y la angustia que se siente día a día cuando se vive el drama de la desaparición de un ser querido. Y bueno querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.